Ciberseguridad. Implemente el teletrabajo en su empresa de forma segura. Evite el software malicioso instalando y actualizando el antivirus en sus equipos. Genere políticas de backup para evitar pérdidas de información. Configure medidas de seguridad para proteger la información corporativa. En caso de extravío de equipos, las mejores medidas de seguridad para proteger la información corporativa son localización, bloqueo de pantalla, borrado remoto de datos y seguimiento de las aplicaciones ejecutadas.